Somos los hijos de García, esta bonita noche en Hermo Graphics, saludo al compa Germa Aquí acompañados en Tubay, charcheta con el compa Leslie el compa, Robert el compa, Piojito Al estilo de nosotros los hijos de García, el corrido, el gallito, jálese carnal Quiero rolarme un gallito, de esos que la mente adorara Sentirlo en mi garganta, y soltarlo entre la bola Al lado de mis amigos, la plantita nos agota También se jalan mis primos, y no termina la cosa Así la llevo contento, alrededor de mis plantas Cosechando día a día, así obtenemos las vacas Tengo derecho en hacerlo, María me dio permiso Yo solo cumplo en la orden, se anuncia sos en libritos Un día a mí me agarraron Cuando encontraron el clavo, soy un hombre muy astuto Hago bien limpio el trabajo, California es el estado Acá les mando paquetes, las casas ya son bodegas Sigo subiendo niveles, así la llevo contento Alrededor de mis plantas, cosechando día a día Así obtenemos las vacas, tengo derecho en hacerlo María me agarraron el clavo, María me dio permiso Yo solo cumplo en la orden, se anuncia sos en libritos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!